...que nos viene el camino de las 5 con 56. Producto del fuerte aguacero que se registró el sábado. Mira, mira, esto es, esto es, mira, el día, ¿cuándo fue esto mi querido productor? El aguacero fue el sábado de día, como a las 3 y pico, se puso oscuro, parece que el mundo se va a venir abajo, nos va a caer el techo encima. Yo no sé, mira. Pero rápido, cuando empezó era una gota, pa, pa, pa. Parecía moneda, parecía moneda. Parecía moneda, pa, 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 y ahí si el aguacero se vino, no había quien lo parara. No sabes cómo viví yo este momento porque preocupada y ahora, ¿cómo hace mi hija con esa fiesta que tenemos todo hecho aquí? Harry no salió, pues. Yo no me quiero mojar, dice. Mira, en el sector de la bahía también sufrieron estragos a propósito de esta... Mira cómo se caen los productos. No le dio tiempo el aguacero de retirar la mercadería, guardar. Tú sabes que esa es una tarea muy complicada. Hasta que saquen, guarden y todo eso, mucha mercadería se les dañó a la gente. Mira, yo me voy a considerar ignorante, mi querida Mayra, en este sentido porque muchos o regularmente se escucha, ¿no? En el barrio, en los pasillos, que cuando llega así el cambio, la temporada invernal, cuando hay mucha lluvia, hay mucho calor, llegan los... también viene temblor, acompañan temblor. No sé científicamente, no sé si esto esté comprobado o no, ya vamos en algún momento a revisarlo para poder ver ese científico. Es que mira, es que mira, sin ser científico y sin ser estudioso en la materia, es fácil de aplicar el sentido común. Cuando el calentamiento global, la tierra se calienta, conlleva que estos efectos, estos efectos climatológicos se presenten en una forma más agresiva. Y encima se complementa con la lluvia o el aguacero. Entonces hay ese chusque del calor de la tierra y el agua que refresca y ahí viene, se expande y ahí empieza a ver estos eventos. La gente que no entiende empieza a correr, empieza a decir, nos vamos a morir y nos morimos y no nos vamos a morir. Si usted deja de botar basura a la alcantarilla, si usted deja de tirar muebles viejos en alguna... O sea, hay que dejar de tirar, dejar de tirar. Sí, entonces la tierra y deja de talar los árboles, deja de taponear el nivel o cortarle el nivel natural de los ríos, de los riachuelos del mundo, la tierra le va a responder con positivismo. Pero si hacemos y estamos viviendo y seguimos haciendo lo que estamos haciendo, peores cosas se verán, dijo la Biblia. ¡He dicho! ¡Peores cosas veremos! O sea, lo que usted dice, mi mamita, es que este es un llamado de atención de nuestra madre naturaleza porque estamos dañando nosotros mismos nuestro ecosistema, nuestro hábitat, nuestro nicho. Entiendo que... Es la factura que nos envía el planeta. Entiendo que en algunos sectores, inclusive vamos a dar la noticia más adelante, hubo algún tipo de problema, inclusive con viviendas por esta lluvia que soportó la ciudad de Guayaquil durante mucho tiempo, minutos y horas. Y a propósito, porque hace mucho tiempo no se había visto esta lluvia tan fuerte que soportó... La lluvia fue fuerte, te lo digo yo que aguanté la lluvia y me voy, pero... Sí. Muy bien.